Y ahora nos vamos a México porque, como lo mostraba recién Greta en el diario El Universal, ahí en la portada, qué pasó con, tras el paso, mejor dicho, del huracán Otis en Acapulco. Ahí estamos compartiéndoles imágenes de cómo quedó la ciudad, pero no sólo ocurrió eso, sino que también hubo muchos saqueos. Bueno, se vio a saqueadores asolando la ciudad mexicana de Acapulco después de que el huracán Otis azotara el emblemático balneario. Esta semana con una tormenta sin precedentes que mató al menos a 27 personas y dejó a miles de residentes luchando por conseguir comida y también agua. Desesperada, bueno, como les decíamos, por conseguir algo de comida. La gente se llevó mercancías, incluido papel higiénico de las tiendas. Ahí en las imágenes que se pudieron ver, se mostraron a personas sacando cajas de artículos de primera necesidad de un supermercado que estaba totalmente destrozado y cargando automóviles. Bueno, ahí lo estamos viendo. Otis azotó Acapulco con vientos de hasta 165 millas por hora, hablamos de 266 kilómetros por hora, en la madrugada del miércoles, inundando la ciudad, arrancando techos de casas, tiendas y hoteles, sumergiendo vehículos y cortando las comunicaciones, carreteras y aire. El costo de la devastación que dejó la tormenta de categoría 5 se estimó en miles de millones de dólares y se enviaron más de 8.000 miembros de las Fuerzas Armadas para ayudar a recuperar el puerto afectado. Como decíamos, 27 personas murieron y hay desaparecidos, como mostrábamos recién en la portada del diario El Universal, donde todavía buscan algunas personas a sus familiares. Vamos a compartirles la nota de lo que fue el paso del huracán Otis en Acapulco. No, no hay de otra. Como no tenemos ayuda, no tenemos despensa, pues la gente está tratando de sacar algo. De hecho, yo vengo a buscar ahorita a ver si encuentro aunque sea agua, porque pues no tenemos nada más que me vine a tratar de comunicar con mis familiares, pero no hay señal. Queremos alimento para comer. ¿No ves todo lo que andamos haciendo para comer? Para sobrevivir. Queremos agua. Queremos agua, no tenemos agua. Así que aquí estamos todos. No hay nada. Ahorita la policía está recargando su propia patrulla para su propio servicio, porque realmente no están apoyando, no hay servicio de la policía. Si ya saquieron todo Acapulco. Pues ahorita lo más difícil es el saqueo que hay y todo el caos en la ciudad, porque muchas personas están sin comer, muchos señores, y no tenemos agua, no hay luz, y no hay servicios médicos. Yo ayer estaba buscando servicio médico para mi hermana con discapacidad y nadie. Bien. ¡Gracias!